¡Suscríbete! 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 el día yo te iré preguntando cómo te sientes, sentiste algo vamos a ir platicando yo te marco, si yo te marco sabes qué, vamos a empezar la sesión, va a ser así, 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 después de la sesión te mando mensajes al WhatsApp, oye qué sentiste, cómo te sientes dime cómo ves a tu mascota o sea yo te voy a ir asesorando y voy a ir valorando, las sesiones pueden ser cuatro sesiones una vez a la semana, en el caso dado tuyo, por ejemplo, si tienes un problema fuerte, un malestar fuerte podemos hacer un poquito más de sesiones en el caso dado de que tengas dos, tres o cuatro perritos no pasa nada, puedes hacer un pago de 100 pesos extra por mascota que tengas o en caso de que tengas bastantitas no hay problema, puede haber la manera de manejar un paquete especial para personas que tengan muchos perritos la gente a veces no cree y muchas personas también dirán que es una manera de sacar dinero te recomiendo que no hagas caso ten en cuenta que la salud tanto física como emocional tuya y de tu mascota no es un gasto no es un costo esto tenlo muy en cuenta las personas que no invierten en sí mismo son personas que se la pasan enojados, frustrados gente que no se compra ropa para verse bien se la pasa enojada maldiciendo a una persona que tiene ropa de marca maldiciendo a una persona que tiene un carro muy bueno esas personas son amargadas que no vale la pena tratar si esa persona decide tener un cambio para bien, para sí puede empezar a manejar ese tipo de terapias como son las flores de bache los aceites esenciales pero en este caso el plan va dirigido para ti y para tu mascota si te interesa realmente te interesa conocer este plan te puedo mandar la información los pagos pueden ser mediante tarjetas de crédito para personas que viven en otros lugares como Estados Unidos podemos decir Canadá, España, Argentina entre otros lados está la manera de pagar mediante Paypal no hay ningún problema si si te interesa la información comunícate conmigo al whatsapp que va a aparecer en pantalla para que vayamos empezando a manejar este tipo de plan hacia ti te digo el plan es mensual muchas veces la gente va al médico veterinario porque su mascota está enferma y ese es el problema llevamos a las mascotas enfermas con una posibilidad de que la mascota en lugar de mejorar empeore por eso es mejor prevenir por eso es mejor evitar que tu mascota se enferma si realmente te interesa este plan si realmente te interesa llevar las sesiones de Reiki que van incluidas en el plan si puedes comunicarte conmigo espero realmente espero que te interese y espero que empieces a tomar o que muevas ahora si que te muevas para beneficio tuyo y tu mascota sentir una paz sentir una relajación fuerte en ti y ver a tu mascota mucho mejor a como estaba antes créame que eso no tiene precio y siempre va a haber alguien ahí un malvibroso que te digas fuera sacada de dinero no sirve por eso lo importante es que lo pruebes primero en ti tres personas del grupo de whatsapp que no están aquí en Nuevo León nada más una persona que es de Nuevo León pero se encuentra en un municipio alejado de donde yo vivo tomaron las sesiones ellos probaron realmente probaron los beneficios y hasta ahora me han dicho que están mucho mejor y tu viste las fotos si no las viste métete a mi facebook o a la en el área de comunidad de youtube y vas a ver tres fotografías de tres mascotas que tomaron una sesión de Reiki a distancia realmente este tipo de sesiones existen son muy prácticas realmente son reales y si no me crees puedes buscar información sobre lo que vienen siendo las terapias complementarias como las flores de batch los aceites esenciales y sobre todo el Reiki que te puede ayudar muchísimo espero que la información te haya gustado dale pulgar hacia arriba comparte la información con tus amigos y familiares no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y de seguirme en redes sociales recuerda que estos consejos y esta información te doy porque tu médico veterinario es hoy y recuerda una mascota emocionalmente sana es una mascota físicamente sana nos vemos hasta la próxima